Increíble ver que regresas a mi Increíble ver que eres mi fortuna Increíble verte a la luz de la luna Increíble sentir de nuevo tus manos Increíble sentir como me acarician Increíble sentir como en mi se deslizan Increíble sentir tus ojos que me hipnotizan Eres increíble Lo aseguro yo Nadie como tú Te lo juro yo Increíble lo que espero de ti Increíble lo que haga por ti Increíble este amor de fantasía Increíble tú me inspiras melodías Increíble todo este sueño Increíble que sea tu dueño Increíble que ahora seas mía Increíble tú eres un regalo de la vida Increíble tú eres increíble Lo aseguro yo Nadie como tú Te lo juro yo Eres increíble Lo aseguro yo Lo aseguro yo Lo aseguro yo Lo aseguro yo Nadie como tú Te lo juro yo Te lo juro yo Eres increíble Bebé Bro Pante Man Te lo juro yo En contas Seguro yo